...es una forma de defender que se estila bastante poco en Italia que le han tratado de practicar por otra parte ...en definitiva haciendo pensar a los delanteros milanistas que apenas han podido tirar todavía con ningún desmarque ...mauri ...la selección que está haciendo en la temporada ...a un poco de goles ...en la delantera ...es un poco de goles ...es el tercer número delano ... La verdad es que Aunque cuando se ha de usar la velocidad, vedi, que los del Miro son los más rápidos, no hay poco de... La pared del primer toque ha conseguido, por lo menos, llegar al partido de la salida... Silvestre, el centro buscando el área, Rocky toca de cabeza, espeja Galazze... Canelo, vzielse, muy bien, muy bien, muy bien... ...que suerte no es. Pero en combinación Juventus lo crea, Milán, Milán se trabaja más fácil. No lo he oído, sí... ¡Gracias! 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 Yo creo, vamos a ver esta jugada Ahí está el remate y el primer tanto del partido. Acaba de marcar Calacce el primer tanto del encuentro para el Milan. Porque ven como la cuarta plaza puede estar cada vez más cerca. No sé si ha marcado o sí, parece Calacce que se ha anticipado ahí a la defensa, a Piangerelli. La verdad es que se veía venir, se veía venir. Y este inicio demuestra que... ...partido que no tuvo ninguna opción es la entrada y ahora mismo pues al ser un equipo que no tiene ninguna lucha... ...la banda donde sube Calacce. Calacce de takó un par el miento. Gravlet a ningún tipo de aquí, pero hay que seguir adelante. El hombre es el que hace acá, es el que hace acá. Y el que hace acá. La carrera de Fiore va a llegar hasta la línea de fondo. La carrera de Fiore va a llegar hasta la línea de fondo. La carrera de Fiore va a llegar hasta la línea de fondo.